En estos días, Colombia se encuentra en un momento importante para el fortalecimiento de su democracia. Muchos se preguntan cómo se debe aplicar el derecho humano a la reunión o la manifestación pacífica. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas acaba de publicar en español su Observación General 37 sobre este derecho, que nos ayuda a entender su aplicación en la práctica. El derecho a la reunión o manifestación pacífica es importante porque permite reclamar y hacer realidad muchos otros derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, y porque le da voz a las personas y a los grupos más marginados. El derecho de reunión pacífica protege la reunión no violenta de personas. La protesta pacífica en este sentido es un pilar de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto a la ley y el pluralismo. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas nos dice que los estados tienen deberes negativos y positivos antes, durante y después de la reunión pacífica. El deber negativo implica que no haya injerencias injustificadas en las reuniones pacíficas. Los estados tienen la obligación, por ejemplo, de no prohibir, restringir, bloquear, dispersar o perturbar las reuniones pacíficas sin una justificación imperiosa ni sancionar a los participantes o los organizadores sin una causa legítima. Además, el Comité señala que los estados deben velar porque las leyes y su interpretación y aplicación no den lugar a discriminación en el disfrute del derecho de la reunión pacífica. Por ejemplo, por motivos de raza, color, origen, étnico, edad, sexo, idioma, patrimonio, religión o creencias, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, nacimiento, minoría, condición indígena. Por otra parte, los estados tienen deberes positivos para facilitar las reuniones pacíficas y hacer posible que los participantes logren sus objetivos. Por ejemplo, tal vez tengan que cerrar calles, desviar el tráfico o garantizar la seguridad. Los estados deben promover un entorno propicio para el ejercicio del derecho de reunión pacífica sin discriminación y a través de la coordinación con los organizadores y la preparación del entorno. Es importante proteger el derecho de los periodistas, de los defensores de derechos humanos y otras personas que participan en el monitoreo de las movilizaciones pacíficas. No se les puede prohibir o limitar indebidamente el ejercicio de esas funciones. Es importante saber que una reunión pacífica es lo contrario de una reunión que se caracteriza por una violencia generalizada y grave. Sin embargo, los actos de violencia aislados de algunos participantes no se deberían atribuir a otros, a los organizadores o a la reunión como tal. La violencia debe ser castigada con la ley, pero no debe impedir que aquellos que manifiestan pacíficamente puedan hacerlo. Por último, los agentes del orden público deben tratar de reducir la tensión de las situaciones que podrían dar lugar a la violencia. Tienen la obligación de agotar los medios no violentos y advertir previamente si es absolutamente necesario utilizar la fuerza. Todo uso de la fuerza debe ajustarse a los principios fundamentales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación. Se puede dispersar una manifestación solo en casos excepcionales y según la ley. Cuando se adopta la decisión de dispersar, se debe a todas costas evitar el uso de la fuerza. Cuando ello no es posible, solo se puede utilizar la fuerza mínima necesaria. La fuerza que se utilice debe dirigirse contra una persona o un grupo específico que participe en esta violencia o amenace con hacerlo, y no contra los manifestantes en general. Todos los casos de abuso deben ser documentados e investigados por el Estado. Les invito a leer la observación general 37 completa del Comité de Derechos Humanos relativa al derecho de reunión pacífica. Su aplicación refuerza la protección de los derechos humanos y de la democracia. Muchas gracias.